qué videazo vamos a tener en el día de hoy vamos a estar hablando de la revelación del torneo que está en carpeta en San Lorenzo te voy a comentar en este vídeo de qué depende de que el ciclón lo pueda ir a buscar a este jugador además vamos a estar hablando de la continuidad de Augusto Batalla te vas a enterar de todos los detalles que están sucediendo a esta hora porque averigüe del lado de River averigüe del lado de San Lorenzo y te voy a dar detalles e información de todo lo que va pasando en esta negociación para cumplirle el deseo a Rubén Darío Insúa de retener al arquero además vamos a hablar de todas las renovaciones y negociaciones que se están dando en estas horas para retener a los distintos jugadores para afrontar un 2023 que se viene pero pesadito ya ayer hablamos del fixture vamos a hablar algo con respecto a la copa argentina que me parece que hay que destacar porque bueno el fixture ha sido favorable para San Lorenzo y lo vamos a estar mencionando en este vídeo qué tal todos cómo están mi nombre es Bruno Alicata me pueden seguir en instagram arroba salarencismo me pueden seguir también en twitter arroba salarencismo hago vídeos todos los días del ciclón me presento para aquellos que no me conocen porque realmente este último tiempo cada vez somos más los suscriptores y los que estamos en San Lorenzismo así que les agradezco a todos por el apoyo si te gusta este tipo de vídeos suscribite dale me gusta que me ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que hago y no te olvides del sorteo está en la bolsita el 20 de noviembre esta remera puede ser tuya porque la voy a sortear se despide la camiseta oficial del ciclón titular así que es original talle l seguirá el 20 de noviembre no se olviden de suscribirse al canal y de comentar el vídeo de ese día segunda camiseta que sorteo este año y como siempre te recomiendo 1xbet que es la casa de apuestas más confiable con cuotas altas y pagos garantizados tenés un bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito utilizando el código promocional que es San Lorenzismo este bono funciona para los nuevos jugadores así que ahora que está el reducido el mundial y que veas algún que otro resultado que lo ves viable jugando con responsabilidad utiliza la mejor casa de apuestas que es 1xbet ahora sí nos metemos de lleno con este vídeo porque hay mucho para hablar estuve averiguando con gente de river averiguando con gente de San Lorenzo hay un posible trek entre gatón y batalla y todo esto que se mencionó como rumor en las últimas horas bueno pregunté de dos lados y te lo voy a estar comentando en este vídeo pero antes quiero destacar porque ayer me quedó por afuera del vídeo lo que fue el sorteo de copa argentina que emparejó al ciclón en 32 avos de final contra sarmiento de resistencia de ganar San Lorenzo va a enfrentar a platense o a defensores de belgrano en 16 avos de final recordemos que defensores belgrano está compitiendo ahora va a jugar contra instituto para tratar de subir a la primera división bueno no es para desmerecer a nadie y de hecho la copa argentina es esa es esa copa que se nos viene negando ese tiempo San Lorenzo estuvo cerca de ganarla en realidad bueno no fue mal en la final pero llegó a la final en 2013 cuando expulsan a piatti creo que ese fue el gran momento del ciclón y ahora 10 años después creo que ha sido un fixture muy favorable y por qué lo ha sido porque nos tocó de nuestra zona y como digo es sin desmerecer a nadie platense defensores del grano después lo más fuerte que te puede tocar es un belgrano o un newers en la otra fase y después se te puede venir un argentinos o un vélez y eso es lo más importante que te puede tocar de ahí hasta la final de la copa argentina si pasas que como la lógica lo marcaría la copa argentina no y del otro lado te quedó boca te quedó river te quedó racing te quedó independiente te quedó hasta huracán todo para que se lo disputen entre ellos creo que obviamente los partidos hay que jugarlos que es una copa que como digo siempre se nos complicó el año pasado de hecho fue la copa que se llevó puesto a troglio que bueno a ver no fue por la copa argentina fue porque troglio la verdad no podía ganar ni siquiera un partido local pero qué ganas le tengo a esta copa que creo que es desmerecida porque de hecho te desembarca en una copa libertadores directamente te deja plata y te deja un título obviamente para clubes que bueno por ahí hace mucho tiempo no lo logran como es a lorenzo puede ser un gran logro así que creo que acá en esta previa y hablando a principios de noviembre de 2022 bueno creo que ilusiona el 2023 a lorenzo entre la copa sudamericana entre las dos ligas sabiendo que debutamos contra arsenal de sarandí por la liga del año que viene y lo mismo también que sucede con los otros enfrentamientos que enfrentaremos a huracán de visitante a boca de local bueno ya hablamos todo eso en el día de ayer y ya en marzo vamos a estar hablando del sorteo de la copa sudamericana una cosita que me quedó por afuera y se las quería marcar tito villalba estuvo en paladar cuervo el otro día lugar donde participé hace algunas semanas y entrevistamos a bernardo romeo bueno yo no estuve en la entrevista con tito villalba pero les quiero deslizar un título que dijo tito villalba porque no lo había traído al canal y es que le preguntaron si podía llegar a volver a san lorenzo y él dijo que ojalá pueda volver a san lorenzo dijo no quiero hablar mucho porque por ahí en diciembre estoy pero tengo contrato con libertad de paraguay sabido es el fanatismo que tiene tito villalba con san lorenzo sabido es que también obviamente en paraguay es uno de los mejores pagos ha sido una gran inversión la que tuvo tito villalba ahí en paraguay para poder estar en ese club así que obviamente que no sería fácil encabezar una negociación más con las limitaciones propias del fútbol argentino más que de san lorenzo pero qué sueño sería de vuelta tener a tito villalba en san lorenzo uno de los pibes que entró y la rompió absolutamente todo así que eso con respecto a la copa argentina y este temita que me había quedado con tito villalba nos metemos con un plato fuerte de este vídeo y es el tema a gusto batalla antes que nada teniendo en cuenta que san lorenzo tiene decidido comprar a adam barreiro ya sea por la cláusula no la están ejecutando todavía porque quieren ver si le pueden bajar un poco esa cotización sabiendo que le quedan solamente seis meses de contrato en monterrey y que monterrey no lo quiere tener de vuelta tuvo algunos son de otros clubes bueno san lorenzo busca que esa cláusula de dos millones baje y que bueno alguna negociación para que el jugador se pueda quedar en san lorenzo ya los la diferencia que había con el jugador se empieza a acelerar ya se empieza a aclarar todo el jugador también está insistiendo para que monterrey baje un poco sus pretensiones y la representación del jugador así que eso por el lado tenés dos millones de dólares ahora san lorenzo para gusto batalla tiene una opción de compra que es de un millón de dólares aproximadamente es un poco más de un millón de dólares es lo que san lorenzo debería desembolsar para quedarse con el arquero de river entonces lo que busca san lorenzo y lo que más quiere rubén don insuas que se quede de hecho se lo ha hecho saber al arquero sabe también se lo hizo saber a de becky que si viene a san lorenzo y batalla se queda en el ciclón va a correr de atrás cualquier otro arquero porque bueno es el deseo de insuas ya ahí si batalla no se llega a solucionar este tema y vuelve a river ahí ya empieza la danza de nombres uno de los que te nombré hace una semana que hablé con el manager a san lorenzo que fue matías caruxo es el nombre de facundo altamirano así que la negociación con river es la siguiente san lorenzo quiere que haya un nuevo préstamo no quiere desembolsar dinero todo lo que trasciende de esto es lo que les comentaba que está juntando chirola a san lorenzo para poder comprar ya teniendo que desembolsar dos millones de dólares por barreiro y bueno un millón de dólares por batalla que no lo tiene entonces la idea sería o un nuevo préstamo o comprar aunque sea una partecita de la ficha de batalla para que se pueda quedar un tiempo más en san lorenzo así que esa sería la idea todavía no se resolvió el arquero quiere continuar en san lorenzo hasta diciembre habrá tiempo de poder comprar al jugador con barreiro pasa algo parecido vos tenés hasta este mes para avisarle a los mexicanos y decirles che les voy a comprar al jugador porque después ya la opción de compra se te va a empezar a caer así que es un mes decisivo para cumplirle a insuba yo lo que opino es que como hay elecciones de algún lado va a salir el dinero para ir a las elecciones con la renovación de barreiro la renovación de batalla y después un méndez que de vuelta lo mismo de antes la negociación eterna de lo que fue a mitad de año para que llegue a san lorenzo es la que se está dando en este momento tiene ofrecimientos de méxico ofrecimientos de otros lugares y bueno tenés que competir y se dificulta un poco san lorenzo juega un poco con que méndez no cerró antes y no cierra ahora tampoco con otro club entonces en esa negociación podría salir favorecidos a lorenzo y en definitiva terminar quedándose creo que un pilar de lo que fue este san lorenzo así que bueno eso también con respecto a la situación de méndez pero qué pasa con gattoni porque pregunté en river con colegas de river pregunté también en san lorenzo la posibilidad de batalla por gattoni en san lorenzo la ven y me dijeron imposible no va a suceder esa esa situación obviamente a veces te dicen una cosa y después hacen otra completamente distinta pero por lo menos a esta hora esa es la información en river sí que está en carpeta gattoni dentro de otros que tienen para poder llevarse y bueno alguno que otro desliza la idea y ya se los había comentado de hacer alguna oferta por gattoni entre 4 millones de dólares o un poco más por un porcentaje alto del pase algo parecido a lo que pasó con herrera el 4 que se terminó yendo a river así que bueno no descarten esta posibilidad las renovaciones con la renovación con gattoni sigue todavía en marcha el representante por lo menos ahora se contactó la semana que viene va a haber otra reunión por mente lo mismo va a haber otra reunión dentro de un tiempito esto ya se los había mencionado así que bueno todo parece indicar que gattoni va a renovar en san lorenzo sobre todo por lo que dijo el jugador dijo amo san lorenzo tengo entendido que las negociaciones van bien cuando en san lorenzo se quieren acercar al jugador el jugador dice yo acá vengo a entrenar lo lo contractual lo negocia mi representante pero qué es lo que pasa sinceramente lo que sucede es que en san lorenzo no quieren que haya otro abril rojas otro jugador que le das la camiseta le da la cinta del capitán porque gattoni es el capitán de san lorenzo y después se termina yendo libre pero todo parece indicar como les digo que se va a terminar resolviendo para bien siguiendo un poco con este vídeo y lo que le mencionaba en la portada del vídeo y en la introducción quién es el jugador revelación al cual san lorenzo va a ir a buscar lo tiene en carpeta desde antes que termine este torneo y cómo está su situación bueno es lucas castro el pata castro que lo vimos en la anteúltima fecha realmente un jugador de calidad un jugador grande igualmente tiene 33 años en abril estaba haciendo el repaso recién cumplirá 34 años había pasado por el fútbol de turquía hizo algún que otro club allá en europa pasó por el cagliari pasó por el catania pasó por el que o verona un jugador la verdad de no voy a decir de jerarquía porque creo que jerarquía tenés que traer a los 25 26 años bueno el pichi mercier llegó grande y terminó siendo mucha jerarquía pero digo no quiero decir que va a ser lo determinante de un mercado de pases pero sí que fue la revelación del último torneo es una posición de la cancha de mediocampista central que termina siendo generación de juego que hoy por hoy a san lorenzo creo que no le vendría nada mal sumándose al perrito barrios y sumándose a otras posibilidades que tiene san lorenzo cuál es su situación queda libre con sarmiento de junín la monte le pidió una respuesta rápida para saber si va a continuar o no y tiene un interés también fuerte de otros clubes como es el caso de gimnasia lugar de donde salió así que bueno esto hasta ahora solamente está en una carpeta en san lorenzo como yo les mencionaba el otro día san lorenzo primero va a tratar de mantener el plantel primero va a mantener lo que fue toda la columna vertebral del torneo pasado que se logró quedar sexto que se logró también clasificar a una copa sudamericana y a partir de ahí darse algún gustito y dentro de esos gustitos en carpeta está este jugador también fueron ofrecidos otros jugadores que los voy a estar mencionando en otro vídeo porque estoy compilando un poco de información pero te puedo dar la posición de la cancha que están buscando que es de extremos san lorenzo quiere por lo menos rubén daninsúa dos extremos más para agregarle variantes al juego y también un lateral izquierdo que seguramente las próximas semanas del mercado de pase ya se empieza a mencionar y también por esta cuestión de ir a las elecciones mastro simone constantino y torrico si finalmente si se lo avala la junta electoral de poder bueno ir con el mercado de pases avanzado con promesas y que el socio compre lo que han hecho en este tiempo digo esto es el mensaje esto es lo que interpreto que hace el oficialismo al hacer todas las cosas que hace obviamente y con respecto a lo que fueron las observaciones de la junta electoral del lado de moretti me dijeron que ya se presentaron y fueron los primeros en tratar de subsanar las cosas que le marcó la junta electoral también queda por ver lo que pasó con ronzoni el tema de los avales y que apareció bueno un fallecido que terminó dando un aval una cosa de locos que también lo quisieron salir a aclarar bueno bueno va a tener que aclararlo con la junta electoral y lo mismo en la situación de sebastián torrico con el oficialismo a ver cómo termina resolviendo como te dije ayer el oficialismo no se sorprendió con eso y lo esperaba de la junta electoral veremos si sigue en esta línea la junta electoral de hacer respetar el estatuto creo que esta es toda la información por parte de river quieren hacer una oferta por gatoni del lado de salorenzo imposible un trueque batalla por gatoni el pata castro está en la carpeta de salorenzo otra cosa que te agrego es que no van a ir por un número 9 y que en pretemporada algo que te había mencionado van a evaluar rubén dario insúa va a evaluar a todos los que vuelven de los distintos préstamos alexander díaz manuel insorralde de becky también va a tener su posibilidad de probarse aunque lo más probable es que continúe en otro lado y todos los demás que seguramente van a tratar de buscarse un lugar en salorenzo y tratar de competir porque obviamente la camiseta salorenzo lo que te da es prestigio y creo que necesitas variantes variantes y muchas de cara a tanta competencia el año que viene te gusta el pata castro no te gusta qué pensás de toda la información que te di en este vídeo te leo como siempre los comentarios ojalá que tengan un buen día viernes si hay alguna actualización de todo esto obviamente que lo voy a subir y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!